¡Urgente en la Nación! Más enseguida vas a escuchar una tremenda discusión entre el piloto de un avión y la torre de control. Juanpi, contame. Es insólito, Luis, como vos le decías, ocurrió en las últimas horas en el aeroparque Jorge Newber y torre de control. Momento de aterrizaje de una aeronave de Aerolíneas Argentinas. Por un lado, había un avión sanitario también en maniobra de aterrizaje por el otro. El avión sanitario tiene prioridad, es lo que indica el controlador aéreo cuando habla con el piloto de Aerolíneas que lo que le pedía era poder él acelerar la maniobra para aterrizar primero. Le dice negativo, hay que darle tiempo al avión sanitario. Le pido que mantenga la distancia para estar con las maniobras lo más separados posible. Interviene en la discusión el piloto del avión sanitario que le agradece al controlador y le pide disculpas por lo que tiene que soportar por parte del piloto de Aerolíneas Argentinas. Le dice el piloto del avión sanitario, hay que aguantar estos pibitos o algo por el estilo, cosa que el piloto de Aerolíneas contesta y le dice, vení a decirme pibito en la cara. Y ahí empieza... ¡Ah, qué hermoso momento en vuelo! Todo eso en vuelo. Dejá que escuchemos el nivel de la discusión. Porque no tiene desperdicio, Luis. A ver, escuchá esto, insisto. Piloto, torre de control, aterrizaje, pasajeros a bordo. ¿Podría mantener punto 7.4 en su descenso? Si voy más rápido que el otro tránsito... Negativo, llega después que el otro tránsito y es un sanitario. Bueno, 7.4 necesita entonces... Afirma, es para mantener el espaciamiento en el descenso. Le agradezco, señor, y le pido disculpas por lo que le está sucediendo con el apurado de Aerolíneas. No es problema, es algo de todos los días. Bueno, así son estos pibitos. De todos los días, lo lento de todos los días también. Si queramos otra vez, lo lento. Viene de decirme en la cara, lo de pibito, está mi gozo. Mira, si sos el capitán, sos un pelotudo. Y si yo el tengo en comando, te cago a trompar. Ahí te espero, ahí en la esquina. No hay ningún problema, ahí voy al checkpoint. Sos un imbécil. Ahí termina, con el remate. Vos fíjate, ¿no? Ah, me quedo re tranquilo estar a bordo de alguno de los dos aviones. El temple de los pilotos, de los comandantes, de los capitanes. Es lindo. En definitiva, ¿no? Esto da un poco de gracia, pero genera también indignación. Hay quienes lo atribuyen a una discusión laboral. Bueno, discusiones laborales hay en muchos ámbitos. Manejando, no se dice, piloteando un avión, están ahí arriba. Acá se discute laboralmente, pero nunca vi un insulto. No, yo nunca vi un je. No conozco discusiones. Jamás de los jamáses. No, no conozco discusiones. No, pero esperá que le consultamos, Juanpi, a Carlos Lupiáñez, que es piloto y ex presidente de la Ciudad Argentina de Aviación. Carlos, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Luis? ¿Qué haces, pibito? ¿Cómo va? Lamentable, triste. Claro. Digamos, primero, ¿es habitual este nivel de tensión? No, por suerte no. Pero sí que en los últimos, digamos, post-pandemia estamos sufriendo como toda la sociedad argentina. No vivimos en otro planeta, lamentablemente. Y el nivel de agresión y de violencia se viene incrementando hasta llegar a escuchar estas lamentables comunicaciones. Bueno, contemos primero la técnica, Carlos. ¿Cómo es la prioridad? ¿Quién debe aterrizar primero? ¿Cómo funciona este sistema? Siempre tiene prioridad alguna aeronave que tenga algún problema, que esté en alguna emergencia y obviamente a posteriori tienen prioridad los aviones sanitarios o de traslados sanitarios. Claro. Eso está muy bien normado y muy claro. Entonces es absurdo tratar de superar porque uno siempre regula para darle prioridad a esa aeronave sanitaria. Claro. Y ahí cuando le está indicando la torre de control, si no recuerdo mal. Mantenga .74. Eso, descenso 7.4. ¿Qué le está diciendo? ¿Que se tiene que atrasar un poquito? Le pide una reducción de velocidad por más que dentro de lo que sería el terminal la velocidad debería ser reducida de los aviones. Claro. O sea, le pide que reduzca la velocidad, la velocidad normal de ese tipo de aviones rondará los .8 de match. Eso es con respecto a la velocidad del sonido. Ahora, Carlos... Le pide que reduzca un poco la velocidad, tampoco le pide que dé tres vueltas ni que espere 15 minutos, que estaría bien que lo hiciera y el piloto de aerolíneas debería cumplir con lo que es norma. En todas las actividades suele haber pica, ¿no? ¿Hay pica entre los pilotos, por ejemplo, de los vuelos sanitarios versus los vuelos comerciales, los vuelos de carga versus los vuelos comerciales? No, 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 no debería haber, no existe tampoco esa pica, como se dice. Existen pilotos que cumplen la norma y existen pilotos que tratan de ir por afuera de las normas, pero no es habitual. En términos prácticos, ¿cuánto atrasaba el aterrizaje del avión de aerolíneas este pedido de ralentizarlo? Yo creo que si uno hace el análisis particular, no creo que esa demora sea de más de tres, cinco minutos. Ah, no. Independientemente, a mí me pueden hacer una demora de 20 minutos y no debería generar inconvenientes. ¿Y está contemplado este tipo de lenguaje en el protocolo? ¿Se permite? ¿No está establecido? ¿No está estipulado? No, no, no. Las comunicaciones deben ser escuetas directas, técnicas y específicas. Bueno, escueto fue el señor, ¿eh? Escuete directo fue el, pero el checkpoint. No sé dónde está la esquina, pero... Claro, el checkpoint es ahí. Esa fue mi duda. ¿Dónde será la esquina? ¿A qué esquina se referirá? En lavar el seguro, lavar. Carlos, ¿se puede? Eso está bien. No sé dónde habrá quedado, pero sí, lamentablemente es triste. ¿Se puede determinar quién tiene razón claramente acá o los dos tienen parte de la culpa? A ver, con respecto a lo que salió de las comunicaciones, ambos tienen la culpa, porque bajo ningún concepto un piloto puede reaccionar así en vuelo. Cuando aterrizamos, vemos lo que quieras, discutimos lo que quieras. Pero en vuelo este tipo de comunicaciones no se debilita. Yo, Luis, me acuerdo de una situación que se hizo viral también, que es diferente, pero también que tuvo una magnitud viral lo de Vicky Zipolitakis. Sí, a Rosario iba. Exactamente, que después un copiloto tuvo problemas familiares y otros sanciones y ambos también... Salieron de Austral. Exactamente. En este caso, que esto que se haga viral, ¿tiene también la pena es más grande? Sí, es buena pregunta. Normativamente puede ser una falta, no una infracción aeronáutica muy larga. Lo que sí es preocupante porque nosotros en la Sociedad Argentina de Aviación trabajamos junto con Aerolíneas Argentina, era una de las empresas, con Aeropuerto 2000, con EANA, con ANAC, con todas las entidades del que hacer aeronáutico, sobre un protocolo de no violencia. Y eso está en vigencia, se firmó a principio de año y está en vigencia o a fin del año pasado. El tema es saber si ahora Aerolíneas aplica a la violencia, porque la violencia no es solo de gente, esto es violencia. Ahora, Carlos... Me quedo pensando en esto que decía Carlos Lupiáñez, que pospandemia hay como más nerviosos. Yo te pido que vuelvas a escuchar el intercambio. Ahí hay tres, torre de control, piloto de Aerolíneas y piloto de avión sanitario. Escucha el tono al que se va elevando la conversación. ¿Podría mantener punto 7.4 en su descenso? Si voy más rápido que el otro tránsito... Negativo, llega después que el otro tránsito y es un sanitario. Bueno, 7.4 necesita entonces... Afirma, es para mantener el espaciamiento en el descenso. Le agradezco al señor y le pido disculpas por lo que le está sucediendo con el apurado de Aerolíneas. No es problema, es algo de todos los días. Bueno, así son estos pibitos. De todos los días, lo lento de todos los días también, esperamos otra vez lo lento. Viene que decírmelo en la cara, lo de pibito, el amigo Oscar. Mirá, si sos el capitán sos un pelotudo y si sos el tengo en comando te cago a trompar. Ahí te espero, ahí en la esquina. No hay ningún problema, ahí voy al checkpoint. Sos un imbécil. No, me quedo con esto que dice de la Torre Control, este Carlos, es de todos los días, o sea, no es un hecho aislado lamentablemente y habrá que ver si es pospandemia o qué nervios, ¿no? Sí, le diría que no es de todos los días, por suerte y gracias a Dios, el nivel de agresión y de agresividad. O sea, sí podemos llegar a tener algún cruce, pero no con este nivel de violencia. Ahora, con esa frase que dice el controlador, no se preocupe, es de todos los días, ¿no agregó un poquito de nafta al fuego? Digamos, ¿el rol era el de seguir provocando más discusión o el de poner paños fríos, en todo caso? Sí, y lo que pasa es que en realidad el rol del controlador no debería ser poner paños fríos, debería ser separar, controlar a las aeronaves, así que quizás fue un comentario, como dices, fuera de lugar, pero no es la función de él. Sí, claro. Gracias a Dios no los tenemos de mediadores de conflictos, sino de controladores para lograr la separación y la operación segura de las mismas. Consulta, Carlos, en el momento que se están diciendo imbécil, te voy a cagar a trompada, te espero en la esquina, que yo qué, están piloteando ellos el avión, no hay piloto automático, están con el, ¿cómo se llama? El comando en la mano. ¿Piloto automático? No, no, seguramente vienen, por lo que se escucha, vienen en la aproximación final, inclusive le diría que la comunicación esta no es con Aeroparque, sino con Baires Control, o sea, es el control de la aproximación al aeropuerto de Aeroparque. Una vez que uno llega a la zona de San Fernando, ahí comienza la aproximación directa al aeropuerto de Aeroparque. Pero digo, ¿no están con el comando en la mano diciéndole imbécil? No, no. No, me quedo más tranquilo, que querés que te diga, me quedo más tranquilo. Juanpi, ¿quieres preguntar algo más a Lupiáñez? No, la verdad que ha sido muy claro, ¿no? Y ha puesto en contexto de alguien que sabe de toda esta actividad, que esto no es frecuente, por lo menos. Esto no es cosa de todos los días. Gracias a Dios, no es frecuente, pero sí es preocupante el nivel de violencia o de agresión que tenemos en las calles, en cualquier lugar. Por eso estamos trabajando, a los pilotos nos auditan y nos entrenan continuamente la parte técnica y la parte no técnica, que son los factores humanos. Bueno, hay que reforzar un poco los factores humanos. Da la impresión. Carlos, gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vuelvo a la autopista.